En primer lugar, las medidas de bioseguridad. Una vez que trabaja, ah no, si ustedes vieron que se lo trae, punto número dos es la movilización del paciente a la hora de acomodarlo para ponerlo en las diferentes posiciones, tampoco la estamos haciendo. No estamos tampoco usando la ergonomía a la hora de moverla y de este modo, a la hora que quieren llegar a las BPS en cuarto año, van a llegar a una hernia de cárcel. Entonces tenemos que cuidar todo eso, que las maestras siempre nos van a recalgar, recalgar la ergonomía, la comunicación con el paciente, estar pendiente de cómo lo estamos movilizando, porque si lo movilizamos de esa manera rápida, el paciente va a terminar mareado y adorbrido en lugar de lograr lo que necesitamos. Si le comunicaron para qué era el procedimiento y le hicieron atención a eso, nos felicitamos, tiene en parte muy buena comunicación con el paciente. Pero necesitan reafianzar la movilización del paciente, el uso de la ergonomía, el uso de las medidas de bioseguridad. El uso de la toallita, por ejemplo, la toallita en el procedimiento no lo dice, pero deducimos por lógica que la toallita es para que el paciente tosa con la toallita en la cara. Porque si tienen neumonía, si tienen tebeo, ustedes dos que están más cerca de ella, van a ser las primeras en aspirar eso para sí. Entonces, tosa. Ahora, espectores. Entonces, no es para servilleta, es para la toallita o el paciente higiénico, es para eso. Lo otro es que la percusión, los puños de percusión se hacen con vigorosidad o con fuerza, por decirlo así, porque es para desprender las secreciones. Bien, nos dijeron ustedes, ¿para qué le van a hacer esto? En primer lugar. Y en segundo lugar, los puños, tal vez no puso mucha atención, ¿dónde se estaba dando la percusión? Pero la percusión es para, lo dijeron bien, desprender las secreciones. Y entonces, por ejemplo, cuando lo tienen en esa posición, no es aquí, es en el borde superior más alto del dorso. Por eso lo ponen en posición lateral. El paciente, la percusión es para desprender esa secreción. Igual cuando dicen la testilla, no es como cuando acariciamos al bebé. No hay nada de decir nunca, entre la testilla y la planícula, o sea, para desprender esa secreción. Otro punto es que en las últimas cinco posiciones, la posición suspina, no es darle igual cariño o caricias en medio, no. Dice en la parte inferior del homoplato, entonces en esta parte media, la mano en posición de percusión y de una manera fuerte. Y el último es el dorso, ninguna lo hizo. Igual en esa posición suspina modificada, que ya estaba así, esto es el dorso. El dorso, igual, de manera fuerte. Entonces, los puños de percusión, junto con la movilización durante el procedimiento, es para que esas secreciones se muevan y a la hora que el espector pueda sacar esas secreciones. La comunicación con el paciente, no lo olviden nunca. Esta pacientita les colaboró y les platicaba, pero con el paciente, cómo se siente, no está incómodo, no está mareado. Porque con eso es que es un paciente encamado y lo estamos volteando, lo estamos volteando. Y tenemos que seguir el orden lógico de las posiciones porque es la manera en que el paciente se mueve menos y lo estamos movilizando de una manera más correcta. De manera general, es eso. Al igual que ustedes, ayer o 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 ayer nos dijeron que el procedimiento nos tocaba, ayer venimos a organizar el escenario. Pero, como les repito, de manera general ya deberíamos de dominar la movilización del paciente, las posturas, eso ya es algo que lo vimos, de hecho primero y segundo. Bueno, pues, un placer haber estado con ustedes en este procedimiento. Y una recomendación que hoy te voy a hacer es que se estudie un poquito más de teoría. Yo sé que el libro trae bastante, pero hay que hacer un poquito más la aprendizaje, porque esto lo vamos a ver en el hospital. Entonces, el objetivo es eso, retroalimentación. Oye, es una retroalimentación. Un consejo que le dan, igual a nosotros nos pasa, igual tenemos que estar estudiando. Y para eso está. Gracias. Ahora vamos a demostrarles el segundo procedimiento, que es la asistencia post-mortem. ¿Para qué? Lo ideal es que... Les voy a explicar cómo lo vi yo el año pasado. Yo iba con un librito y me decía, él hacía, y yo decía, esto es lo que uno hace. Por eso nosotros les dijimos, háganlo ustedes de una manera que ustedes lo aparecen mejor. Y nosotros nos quedamos atrás, porque son ustedes las que lo van a devolver al pueblo. Obvio no lo van a devolver 100%, pero por lo menos es una secuencia lógica de lo que van viendo, cómo lo va haciendo y lo que van chequeando con un librito lo que dicen. Entonces, como dice nuevamente, este procedimiento lo va a hacer con una de nuestras compañeras nada más. Por aquí estamos preparando ya la sábana que se debe preparar. Ahí bueno, eso se lo que explica a nuestra compañera. Este procedimiento se hace de una camilla a una de nuestras compañeras. Pero, ya lo van a ver. La cuestión es fácil y no hay más sábana. No hay más sábana. Es que se limpa a la parte de acá. No hay más sábana. Si de la gente se va a hacer de una charla, que las chicas vean desde un mejor ángulo 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 Gracias.